¡Lava! A ver, niños. Tranquilos todos. Salgamos de aquí. No toquen las paredes. ¡Ay, no! ¡Está en todos lados! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos hacia allá! ¿Qué está pasando? Listo, profesor. ¡Perfecto! ¡Activa la máquina hacedora de slime! ¡Funciona! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto está increíble! ¡Es verdad! ¿Apagaste la máquina? No. No puede ser eso. ¿O sí? Tiene que ser aquí. ¡Sí! ¿Qué? ¿Dónde está? Oh, qué rico y delicioso. Mi té favorito. Té verde. ¡Ay! ¡Qué frío tengo! ¡Calentaré esto un poco! ¡Ahí está la roca mágica! ¡Necesito tenerla! ¡Ding-Dong! ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién se llevó la roca mágica? ¡Usaré mi olfato! ¡Ay! ¡No está funcionando! ¿Qué quieres decir? ¡La máquina no soporta todo el poder! ¿Qué va a pasar? ¡Eso no lo sé! ¡Lava! ¿Pero cómo? ¡Creo que no tengo opción! ¡Eli, vámonos de aquí! ¡Ahora el edificio posiblemente se cubrirá de lava! ¡Niños, vengan por aquí! ¡Ay! ¡No creo que estemos bien aquí! ¡El piso es de lava! ¡Al menos estamos a salvo aquí! ¿Eso fue un oso polar? ¿Qué? ¿Ah? ¡El oso nos está siguiendo! ¡Hay que encontrar al profesor Max! ¡Sí! ¡Él sabrá cómo solucionarlo! ¿No sabes cómo arreglarlo? ¡Lo ignoro! ¡Profesor Max! ¿Qué está ocurriendo? Estamos tratando de arreglarlo. ¿Cómo nos encontró el oso polar? Eh... ¿Oso polar? ¡Enorme oso polar! ¡Listo y protegido! ¡El guante es lo único que puede contener ese poder mágico! ¡Genial! ¡Todo regresó a la normalidad! ¡Sí! ¡Tengo que ir a ver mi salón de clases! ¡Bye! ¡Ay no! ¡El oso polar! ¡Ay no! ¡Olvidé que había un oso polar! ¡Ay no! ¡Oso polar! ¡Perdón por tomar esto sin permiso! ¡No lo vuelvas a hacer! ¡La roca es muy poderosa! ¡Soy el único que puede controlarla! ¡Lo siento! ¡Es que es tan interesante que quiero aprender más! ¡Ah! Bueno, puedes visitarme. Puedo enseñarte sobre ella. ¡Oh! ¿Yo llevo el té? ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Salud, oso! ¡Señal! ¡Mmm!